Hola, bienvenidos al canal Eduard Print, donde hablamos temas de arte y diseño. Esto también está saliendo por Instagram. El Instagram lo vas a encontrar en arte.ilustracion.design Estaba viendo los otros días para recrear un poco algunas imágenes que estaba separando de unas fotos que había tomado en el Palacio de Versalles y hablar un poco de esa arquitectura tan tan especial. Estaba viendo, te decía, un libro sobre la historia de la Edad Moderna que en este tomo arranca con, bueno, la muerte de Luis XIII y el reinado de Luis XIV previa gestión de Ana de Austria, la madre de Luis XIV porque el rey era muy joven cuando tiene que asumir. Entonces, este libro que tiene 840 páginas, este tomo, en realidad la colección es de 10 tomos algunos tienen más, otros menos. Fíjate que no tiene nada. Esta es la tapa. Es tela, tela, cosido a hilo. Y solo en el lomo aparece una referencia de muy dudosa pregnancia porque es dorado sobre gris. ¿Sí? Donde tenés que acercarte muy bien para poder leer por el poco contraste que tiene. Es como que a propósito no quiere llamar la atención. Y eso me hace pensar que hay una cero voluntad por estrellar, ¿no? Como se hace con las tapas de la revista, como tenemos que hacer porque las revistas compiten con otras ahí en el puesto de revista, entonces todo tiene que llamar la atención. Acá no, está como oculto, como que, bueno, vos vas a buscar eso. No es que te va a llamar la atención por decir, eh, comprame, acá estoy, soy este libro que necesitas. No, 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 no. Ese aspecto superficial que tiene que ver con lo comercial, aquí está obviado. ¿Sí? En el objeto libro. Y me acordaba de esa hermosa biblioteca que está en el Escorial, allá en España, en San Lorenzo, cerca de Madrid. Que no era otra cosa que la biblioteca de Felipe II, ¿no? Y me llamó la atención, bueno, esas maderas impecables que tiene la biblioteca. Muchos libros estaban puestos así, no por el lomo, sino por esta parte. Que era todo dorado, ¿no? Entonces vos veías todos esos objetos dorados en la madera. Y no había ninguna tapa que te llamara la atención o que te quisiera vender esa ilusión de lo que vas a encontrar en el libro. Y muchas veces, en la actualidad, esas tapas no se condicen con el contenido del libro. ¿Por qué? Simplemente porque quienes tienen que diseñar por directiva de los editores, tienen que diseñar esas portadas o las sobrecubiertas, no leen el libro. Dicen, ah no, yo hago el diseño, yo hago la gráfica. No te digo que se tengan que comer 840 páginas como en este caso, pero a veces leer un resumen, dialogar con el autor, hablar con gente que ya leyó ediciones anteriores de ese libro. Pero, todo ese tipo de cosas hace a la idea. Pero, paulatinamente se fue perdiendo esa relación forma-concepto, ¿no? Entonces, como todo tiene que ser inmediato, rápido, entonces, ¿dónde se ahorra tiempo? Y si, no me preocupo por los contenidos, voy directamente a la forma. Enorme error. Está bien, a veces el sistema es el que te lleva a eso, pero ¿por qué el sistema logra que eso sea eficiente? Porque hay una audiencia que ha perdido esa capacidad de profundizar sobre los contenidos. Aquí, no hay nada que me esté llamando, que me esté vendiendo, ¿no? Es como si hubiera una caja vacía, pero no es vacía. Vaya que tiene un montón de cosas adentro. Pero, sos vos el que tiene que ir a buscarlo. Sos vos el que va a ver de qué se trata. Hay una relación dialéctica ahí, entre autor y lector, entre objeto y sujeto. Es compartida esa intencionalidad, porque parte de mi interés por ir hacia eso. Y las sobrecubiertas, en realidad, son como el envase de un producto, como el packaging. Ojo, tomé esto como ejemplo, pero este libro es excelente, no tiene nada que ver con lo que voy a criticar. También jerarquiza al objeto libro, una sobrecubierta. Es un signo de calidad, de algo de alto vuelo en cuanto al diseño, porque acá hay un costo. Hay que redactar, resumir. Pero, en realidad, esto es una máscara para lo que es el verdadero libro. Nada. Donde hay una referencia de autor, editorial y el título en el lomo. Y este concepto de este escaparate, de este packaging, así como sucede en los libros, a muchas personas les pasa lo mismo. Por ejemplo, en las redes sociales, ¿qué hacen? Ponen su perfil. Yo soy la máscara. Donde todo está bien, está todo lindo, la foto está retocada. No es un video. Acá en el video somos esto, con los más y con los menos, sobre todo. Es lo que hay. No se puede pasar Photoshop al video. Ahí hay un sinceramiento de la imagen. Entonces, siempre es, ah, mirá lo que puedo hacer. Qué bien. El total estado de felicidad. No. Esos perfiles nunca te hablan de un no puedo. De un, estos son mis límites. De, ah, qué tonto que fui. Y etcétera, etcétera. Que eso sería parte del yo, también. Sería una manera de conocernos y darnos a conocer. Lo cual sería mucho más interesante. Entonces, hay muchos que se quedan solo en el envoltorio. Y la verdad que si tratás de indagar un poquito de contenido, no encontrás mucho que digamos. Entonces, ¿qué sucede? A veces, como sucede en el diseño y al no conocer el contenido de un libro, le dedicas todo el tiempo y las energías a la máscara. Y todo se resume en ese plano superficial de esa máscara. En esa pseudo verdad de la foto del perfil retocada. No, no es, por ejemplo, una videollamada. En ese sentido, has sincerado mucho las cosas. Más que el llamado telefónico porque nos vemos y te ves en el horario que recién te levantaste. Y así estás, así sos. O si tenés alguna preocupación, quizás se note en tus gestos, en tu mirada, etcétera. Por ejemplo, ¿cómo debiera ser esto parte de un sinceramiento acerca de lo que es el contenido? Y debiera funcionar como un fractal. Claro, en la escuela te enseñaron aritmética, sumar, restar, multiplicar, que te sirvió para eso. Y te enseñaron un teorema y otras cosas que no te sirvieron para nada. Pero no te hablaron de fractales, por ejemplo. El fractal es la parte de un todo y leyendo esa parte vas a entender el todo. Y viceversa, ¿no? El fractal debe ser representativo de lo que hay dentro. Pero para lograr eso hay que saber qué hay dentro. Y a eso, lamentablemente, quien genera las imágenes en diseño no le puede dedicar tiempo. A veces porque los tiempos apuran y el editor te presiona. Y otras veces porque ya se ha naturalizado esa falta de conocimiento, de necesidad. De conocer, ¿sí? Entonces no es parte del proceso de diseño ese conocimiento. Esa actividad intelectual, cognitiva, que implica debate. De ahí partirán bocetos, ideas. Intercambiar ideas con el autor respecto de la imagen, etcétera, etcétera. Eso queda nulo. Se resume solo a lo formal. La fractalidad ahí no existe. Si lo hubiésemos aprendido de chiquito, ese concepto de lo fractal, ese concepto geométrico, universal y eterno, tal vez miráramos quizá las cosas de otra manera. Y uno estará pensando por ahí, ah, pero me está hablando de un antidiseño, ¿cómo? No, 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 nada que ver, no es antidiseño si yo hablo de sinceramiento y tengamos en cuenta la función de la sobrecubierta. Porque, justamente, hay que hablar de función. A principios de los 80, cuando estaba todavía el gobierno militar, y nos prestaban algún libro, o comprábamos algún libro, enseguida, ¿qué hacíamos? Le diseñábamos nosotros, en forma casera, a los 18, 19 años, una sobrecubierta, o con papel de diario, o con el papel más berreta posible, papel de envolver, marrón, liso. ¿Por qué? Porque el contenido de determinada literatura o texto, para el gobierno imperante, que era tan retrógrado y tan paranoico, pensaba que determinado contenido podía ser subversivo. Y eso ya implicaba el hecho de que te chuparan y que desaparecieran, es decir, riesgo de vida. ¿No? Entonces, ese concepto discriminatorio llegaba hasta ese extremo. Hoy, te discriminan, pero lo sumo, no tendrás acceso a determinados ámbitos, determinado círculo, determinado trabajo, lo cual también está muy mal. Pero bueno, en ese sentido, hemos evolucionado y no hay que cantar victoria, esto es una lucha de día a día, contra esa discriminación. Bueno, pero me refiero a que también era diseño, eso que hacíamos. Y ahí no tenía mucho que ver la forma analizada per se, la forma en sí misma, un papel de diario, un papel barato, horrible, sucio. No, sino la función. ¿Para qué era? Para ocultar esa tapa que implicaba un contenido, entre comillas, subversivo o peligroso para algunas mentes estúpidas con poder en ese momento. Así que, la forma que esté siempre relacionada a la función, por ahí pasa un buen diseño.